hola amigos bienvenidos un día más al canal por aquí nos encontramos en la zona de taxi mi esposa ahí está la foto para que lo vean esta hermosura mi esposa estaba sacando las verdad estaba sacando una estaba sacando una nueva cédula porque esta que tiene aparece que está soltero todavía el señor como les parece el secret soltero el secret soltero todavía entonces ahora la que él cambió para la que va a cambiar la que le va a llegar la nueva si aparece que es casado no la había cambiado desde hace tres años que nos casamos ya y todavía no había cambiado pero hoy sí hoy que tuvimos tiempo y no teníamos nada que hacer dijo vamos a cambiarla porque él todos los trámites que hace lo hace con él el cómo se llama eso y el carnet de conducir el permiso de conducir algo así todos los trámites lo hace con este carnet con esta cosita esta tarjeta que también se la acepta y ahí no dice si es casado es soltero pero yo le dije ya ya cambia eso que te crees tú entonces ya por eso la estábamos haciendo el trámite ahora le dice que le dijeron que llega en una semana y la mía ya me llegó la residencia hoy por fin gracias a dios porque la verdad ustedes saben lo que es estar con una residencia con fecha vencida no puedes ir al médico no puedes hacer nada porque la fecha está vencida pero hoy en la mañana toc 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 llegó el mensajero con mi residencia así que estoy muy 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 feliz por eso ahora creo que estamos yendo a mi no 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 estamos yendo a mi no no a ver por allá algo que me quiero comprar si lo encuentro se los muestro y les muestro también en el camino así que nos vemos un conejo de mantequilla una abrieron una nueva heladería por aquí por donde estamos caminando y estaba andando helados de yogurt gratis hoy me dio frío estamos a 9 grados y comiendo helado más frío todavía que tengo ahora está más frío porque está el mar cerca y así hay que ir bien abrigados ay qué bonitos recuerditos hay mire estambul el maraquero cubano la torre gala qué bonita ahora miren aquí está sultana con lira tan más bonitas que la vez pasada que les mostré que costaba 45 liras esta cuesta 10 liras pero está más bonita miren esta hermosa 25 liras más barata le estoy diciendo eso a mi esposo que la vez pasada la encontrará 45 liras esta vez a 25 y está más bonita aquí y cerca de la torre gala miren este tipo como de café que hay aquí ay hermosisimo chesme allá fue donde grabaron ¿por qué llaman eso? Fat Magul chesme chesme miren malito pio huele a pescado como siempre las lamparitas De Taksim a Eminonu está bien cerquita, se pueden venir caminando, así van viendo y van paseando y llegan enseguida, no es que es lo más cerca del mundo, pero sí, es bien cerca. Ahora acabamos de llegar al famoso Puente Galata, donde se encuentran los pescadores, ahora se los voy a mostrar, miren ese perro grandote, aquí la mayoría de perros aquí en Turquía son grandiosísimos, son grandiosísimos, no parecen perros callejero. Gracias. 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 cerca el recorrido de taxis hasta acá este minono pero siempre cansa yo estoy cansado, yo estoy cansado, que él está cansado pero si es fácil super fácil taxi en minono, en minono sultan ahmed así se pueden visitar los tres en un solo día y ser ahorrativos para los turistas que quieran venir queda cerca pero tienen que darse su caminada, miren atrás mío van a andar chismoseando a los turistas acabamos de salir del banco y aquí en los bancos uno puede utilizar el teléfono puedes revisar el teléfono y todo y no te dicen nada en colombia no puedes ni sacarlo ni mostrarlo dentro del banco porque enseguida llega el vigilante a llamarte la atención ahora estamos viendo los relojes porque quiero uno para mi cumpleaños así que voy a quiero un reloj si lo compro se los muestro llegamos por aquí a comprar castañas ya que nos sentamos les voy a mostrar mi reloj ya saben es normal simple así simple esto está malo chicas me encanta me encanta me encanta ya sé me lo voy a colocar el día de mi cumpleaños son las 5 de la tarde bueno amigos les cuento que hace rato que ya llegamos a la casa y también llegaron invitados hasta nos pusimos a hacer pizza y todo ahora la pizza se está cocinando ahora para la hora del té pero estoy cansada llegamos y como llegaron al mismo tiempo los invitados vamos a hacer pizza y que esto que la harina que esto que lo otro que no sé qué bueno hasta ahora es que me siento aquí pero bueno aquí se van a quedar esta noche y se van mañana por la tarde antes de que el tráfico se vuelva bastante en el en el cruce del puente este de que utilizamos para pasar de la zona europea la zona asiático porque ellos ellos viven de la parte asiática así que eso es lo que estamos haciendo no se grabando allá fue en el minono porque el frío que estaba haciendo me tenía las manos congeladas no aguantaba así que hasta ahora es que cogió otra vez el teléfono son las ocho y media de la noche ya por aquí así que nos vemos ahorita que les muestre la pizza y así ha quedado nuestra deliciosa pizza de la noche ya salió la primera y está la segunda en el horno cocinándose ahora aquí vamos a colocar el té y está la de mi esposo la de sobrina de mi esposo la mi cuñada que ya no aguanta es la mía mis queridos amigos miren esta cara de devastación estoy cansada la verdad esto de tener invitado mejor dicho escuchan abu ya esa es la hija de la sobrina de mi esposo de una peladita de cuatro años tres años y medio pero es más tremendo por ahí viene ahorita mi esposo se está rasurando ya porque para no hacerlo por la mañana allá ya abrieron los sofá cama con los dos sillones que tengo yo los dos se abren se vuelven sofá cama así que duermen perfectamente porque quedan bien grande ya nos estamos recogiendo por aquí ahora yo voy a a bañarme a lavarme el que hoy me la de el cabello pero me voy a lavar otra vez el cuerpo porque hay no me siento como sofocosa así así que gracias por ver un día más este videíto gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo vídeo chacalín bye bye chao chao